Ok. Pues buenos días, tardes, noches a todos, dependiendo del uso horario en que os veáis. Hoy tenemos el gusto y el placer de estar con Carlos Bort, que es un Data Scientist con mucha experiencia, pero bueno, en sus últimos trabajos podríamos hablar de que es CEO of Data Science en Smart Protection y cofundador y Data Scientist en Explore AI. Y la charla de hoy, la ponencia o la conversación de hoy, va a tratar sobre 10 tips de un Data Scientist, que creo que nos va a aportar a todos, tanto a gente que sabemos como a gente que quizá es un poco más novata en este tema. Entonces, en este punto, antes de nada mencionar en qué contexto está esto. Esta conversación está en el contexto de Aisha Turdex, que es una iniciativa que consiste en una comunidad global y sin ánimo de lucro. Entonces, el objetivo de esta comunidad no es otro que el de dar a conocer la inteligencia artificial y el de dar las herramientas a gente que tenga interés en esto, pues para que se introduzca y para que empiece a hacer su experimento. Entonces, como comunidad, pues estamos en más de 30 ciudades. De hecho, bueno, ahora estamos casi cerrando la edición primera en Euskadi y particularmente en Donosti, pero la segunda edición la plantearemos tanto en Donosti como en Bilbao. Y eso, es una comunidad que está creciendo, está en diferentes puntos y hay algo más de 1.200 miembros en nuestra comunidad de Slack. Entonces, pues es una comunidad que es algo activa y que, bueno, que todos compartimos ese interés común por este tema. Y a nivel de partners, pues tenemos partners que son más locales, como tenemos algunas universidades, la de Deusto, la UPV o a futuro la Universidad de Mondragón. También tenemos a Cucha Cultura, el Museo Eureka Ciencia que nos ha apoyado, y la Agencia Transcriptural de Emprendimiento y de Promoción Económica, pues la SPRI, la Diputación de Vizcaya y Lipanja. Y luego hay otros partners a nivel más global que son Celera, la red de talento a nivel español, NVIDIA, Amazon Web Services, que nos aporta un crédito de 1.000 dólares sacando los participantes de iSaturdays, y For Years From Now. Pero bueno, esto no es tanto lo que nos interesa, y es lo más bien lo que nos va a contar Carlos. Así que, sin más dilación, pues me callo y le doy la palabra a Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y contar conmigo. Voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Veis todos mi presentación PowerPoint? Perfecto. Bueno, Ogni, Etorri y Labunax, hasta aquí mi osquera. Gran, gran, gran idioma, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta charla, no? Aquí hoy la idea es hablar de 10 tips que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar un... Me pongo poético, quizá, y digo un data journey, ¿no? Porque esto no es, oye, me hago un mock, estoy unos días, ¿no? Esto es más un camino, ¿no? De todo lo que está pasando y lo que pasará. Esta fue una charla inicial en EI Saturdays Madrid, ¿no? Me la miré al cabo de los meses y digo, oye, todos los tips siguen vigentes, ¿no? Entonces, más o menos estaban bien orientados. Entonces, vamos a empezar, ¿no? O sea, aquí. Primero de todo, ¿no? ¿Cómo hemos acabado aquí, no? ¿Cómo es que ahora estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no hace 20, no? Entonces, primero de todo, se han juntado tres factores que han sido claves. Uno ha sido los datos, otro ha sido las capacidades de computación y otro ha sido los algoritmos, ¿de acuerdo? A nivel dato, pues, entendemos... Hay tres factores, ¿de acuerdo? O sea, la digitalización de la sociedad, ¿de acuerdo? Cuando hace unos años, ¿no? Nuestro móvil, como mucho, guardaba la puntuación que teníamos en el Snake. Ahora graba nuestros ritmos vitales, cuándo lo cogemos, cómo lo utilizamos. Segundo, hablemos de dinero, ¿no? Ha bajado mucho el coste de almacenamiento por disco. O sea, ahora podemos almacenar gran cantidad de datos sin que sea extremadamente caro, ¿no? Recordemos cuánto valía antes un USB de un giga y cuánto vale ahora. ¿De acuerdo? Y luego, a nivel de los datos, pues, hay muchos datos que no están etiquetados, ¿no? O sea, que no... Entonces, hay diferentes herramientas, ¿no? Que puede ser Mechanical Turk, que nos permiten, ¿no? Convertir esas fuentes de datos en conocimiento y en dato etiquetado, ¿no? Un segundo punto, no sé si muchos la conocéis, que ahora estamos a ver cómo continúa la ley de Moore, ¿no? Que decíamos, oye, cada dos años el poder de computación se multiplica por dos. Si vamos haciendo esto, esto se convierte en una exponencial, ¿de acuerdo? Y, vamos a ver, que cada vez tenemos ordenadores más potentes para realizar estos cálculos. Y luego que, no sé, ¿se ve mi puntero? Sí. Y luego que ya no hace falta que te gastes un dineral, ¿de acuerdo? En tener una máquina potente para hacer ciertos cálculos puntuales, sino que las puedes alquilar, ¿no? Como es con Amazon Web Services. Y tercero, ¿no? Bueno, al final, todos esos algoritmos, que están muchos conceptualizados en los 80-90, pues ya pueden hacerse realidad. Y, bueno, aquí hablo de Deep Learning, pero hay mucho más, ¿no? En el mundo del data es muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, se han congeniado ya estos tres factores y pasamos de hace cinco o seis años a hablar de Big Data is like teenage sex. Everybody talks about it. Everybody claims it. Nobody knows how to do it, ¿no? Era como nadie sabe cómo se hace. Al paradigma que estamos aquí, ¿no? Esta comunidad con más de mil personas, 30 ciudades y muchas más. Es muchas más, ¿no? Entonces, segundo tip, ¿no? A mí esto me ha ayudado mucho entender que esto del AI, esto va de dimensiones, ¿no? Y dices, oye, ¿te estás poniendo filosófico, Bord? Digo, no. Va de dimensiones en el sentido que tenemos que entender que nuestro dato, ¿de acuerdo? Aquí puse un ejemplo, ¿de acuerdo? Alguien que iba a hacer TURN, o sea, que iba a dejar el curso de inteligencia artificial y teníamos un conjunto de variables, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unos cuantos organizadores. Entonces, hemos de pensar que cada una de estas columnas de datos son dimensiones, ¿no? ¿Y a qué me refiero con dimensiones? Que las podemos representar en un gráfico, ¿no? Imagínate que tenemos, imaginaos, que tenemos esta variable, imagina, distancia al centro y número de horas que trabajo, ¿de acuerdo? Y tenemos un conjunto de usuarios. Vamos a decir aquí, los que están en color rojo serían, imagínate, los que están muy engaged y continúan y los azul los que dejan, los que dejarían, ¿no? Entonces, al final, muchas veces, el dato que tenemos lo podemos representar, ¿no? En gráfico, ¿no? Y queda muy claro, ¿no? Y yo sigo, oye, queremos hacer un algoritmo de machine learning que nos ayude a separar los ceros de los unos, ¿no? Los rojos de los azules. Bueno, eso ha suena un poco político, ¿no? Pero bueno, la idea es que consigue separar, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de datos que podemos representar en dimensiones, ¿no? Y al final, aquí paso al tercer punto, ¿de acuerdo? Que es que un algoritmo intenta darle sentido a ese conjunto de dimensiones que nosotros leiremos, ¿de acuerdo? Aquí con un dato tabular se ve claro. Pero también es lo mismo en lo que sería un contexto más de deep learning, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar las diferentes dimensiones para realizar la tarea al que nosotros enfrentamos? Si cogemos la visualización anterior, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la representación del gráfico de antes, ¿de acuerdo? Pues un algoritmo lineal intentará separar linealmente, un algoritmo no lineal intentará separar no linealmente y un algoritmo de árbol intentará separar a su manera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí un ejemplo que sería una regresión logística, supervector machine y un random forest, ¿no? O sea, cada un, cuando hablamos de diferentes tipologías de algoritmos, cada uno de ellos intentará darle sentido en su propia manera, ¿de acuerdo? En la forma en que está construido, ¿de acuerdo? Yo cuando, una de las cosas le digo, porque esto lo pongo aquí, ¿no? Yo cuando me di cuenta de que esto era así y se podía explicar de una manera tan sencilla, dije, ostras, ojalá alguien me lo hubiera explicado tan claramente, ¿no? Entonces, estos algoritmos, ¿no? Al final, si simplificamos al máximo, ¿de acuerdo? Que significa make sense, ¿no? Over dimensions, ¿no? Que es darle sentido a esas dimensiones. Al final, lo que sería nuestra función objetivo, o sin decir función objetivo, lo que intenta hacer un algoritmo supervisado, que es lo que nos encontraremos en el 90 y muchos por ciento de los casos, es que yo quiero que mi valor real y mi valor aproximado sean lo más cercanos posibles, ¿de acuerdo? Que queremos minimizar esa función de una manera que se pueda generalizar, ¿no? Para no hacer overfitting, ¿no? Pero al final lo que quiero decir es decir, oye, yo lo que predigo y lo que pasa, quiero que se parezca lo máximo posible, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hago eso? Con un conjunto de variables, ¿de acuerdo? Que en ese caso serían las dos variables que planteo, para saber si en ese caso esa persona continuaría o no continuaría el curso, ¿de acuerdo? O me devolvería el préstamo o no me devolvería el préstamo, o daría clic o no daría clic, o compraría mi e-commerce o no compraría mi e-commerce, o le gusta el producto que le he recomendado o no, ¿de acuerdo? Al final se puede sintetizar de esta manera, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, ¿no? Muchas veces cuando esto lo vemos en una tabla de Excel, ¿no? Para los que han empezado, se ve mucho más claro, ¿no? Bueno, cada columna es una de input variable, una de estas variables de entrada, variable de entrada, columna, dimensión, ¿de acuerdo? Y yo lo que construyo es una función que me mezcla todas las dimensiones X para hacer una predicción Y y que esa predicción Y sea lo más parecido a lo que pasa realmente, ¿de acuerdo? Y esto te lo puedes llevar a cualquiera, a cualquier problema supervisado, ¿de acuerdo? Al final lo que queremos hacer es que lo que pasa y nuestras predicciones sean lo más cercanas posibles. Entonces, cuarto punto, ¿no? Clever data over complex algorithms, ¿no? Dices, ah, muy bien, ¿no? Entonces, hay como, hay mucha devoción en el mundo del data science a la complejidad. Entonces, yo creo que es algo malo, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que te dice, no, he hecho un ensemble de modelos con esas variables y dices, vamos, como el meme ese, ¿no? Vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos, ¿no? Y dices, oye, ¿y yo cómo puedo mejorar el performance de mi algoritmo? ¿De acuerdo? Hay dos formas, ¿no? Si tú quieres ayudar a que tu algoritmo, en el caso que estamos viendo, se pare mejor a los usuarios que van a dejar el curso y a los que no, tenemos dos maneras. Una, es creando nuevas variables, ¿de acuerdo? Que es el feature engineering, o sea, que serían nuevas columnas, nuevas dimensiones que permitan a mi algoritmo separar mejor o dos, ¿de acuerdo? Coger nuevas fuentes de datos, ¿de acuerdo? Yo, el feature engineering clásico está bien, pero cuando damos un salto en un problema abierto, en un problema en una empresa, es mucho mejor ir a buscar nuevos datos, ¿de acuerdo? Porque al final te contextualizan mucho mejor tu problema. Porque con las variables que tenemos, tenemos un límite, lo máximo de bien que lo podemos hacer, ¿no? Lo máximo que lo que prediquemos se parezca a lo que realmente pasa. Entonces, cuando estemos en un contexto, cuando salgamos ahí fuera, vamos a decirlo, siempre pensemos en decir, oye, ¿qué nuevas fuentes de datos podemos incorporar? Y esto es una discusión que hice con un gran amigo, Jermar Mingott, y esta visualización de un artículo de Towers Data Science, hay una dicotomía, no sé si habéis conocido, en lo que serían los algoritmos de Machine Learning, ¿no? O sea, al final es, cuando algo es muy interpretable, cuando yo sé muy bien un algoritmo, cómo interpreta y cómo realiza los cálculos, suele tener una cura así más bajo, ¿de acuerdo? O cuando algo, cuando un algoritmo tiene un modelo, tiene una cura así muy alto, suele tener una interpretabilidad menor, ¿no? Si nos vamos a los extremos, ¿no? Si tenemos una red normal profunda, sí, sí, muy bien, State of the Art, tal, pero ¿quién abre eso y me dice que hacen los pesos, no? Pues bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Como diría cierto político. Y luego, aquí en la parte derecha, ¿no? Cuando pensamos en interpretabilidad alta, y digo, oye, tenemos una regresión logística, una regresión lineal, ¿qué hace? Pues tienes un coeficiente que te interpreta cómo multiplica tu columna, tu variable, ¿no? Entonces tú dices, ah, vale, por cada una que subo, ¿no? Imaginemos en el caso de I Saturdays, ¿no? Por cada, imaginemos que queremos predecir si alguien continúa o no continúa el curso, dices, oye, por cada hora que le pone al curso, pues menos probabilidad tiene de hacer Choon, imaginemos, ¿no? Entonces, como cuarto punto aquí decir, oye, cuando queremos ayudar a nuestro algoritmo a entender mejor el problema, a que esté mejor representado que en esas dimensiones, en esas columnas, para que lo resuelva, tenemos dos opciones. La creación de nuevas variables o añadirle más datos, más columnas, ¿no? Entonces, siempre pensemos en tener Cleve y Delta, ¿de acuerdo? Porque suele dar el gran salto, obviamente sin dejar de lado lo que sería el Feature Engineering, ¿no? Que ahora muchos estaréis con vuestros proyectos, estaréis ahí diciendo, oye, ¿qué nuevas variables puedo crear? Pero no nos olvidemos de este, ¿no? Porque hay como mucha devoción a la complejidad, ¿no? Luego, tú vas a una empresa, ¿no? Has hecho unos MOOCs, has hecho unos cursos, estupendo, ¿no? Te hacen unas entrevistas, llegas y there is not a machine learning problem waiting for you, ¿no? O sea, no hay un problema de machine learning esperándote una empresa, ¿de acuerdo? Cuando vas a trabajar, no llegas ahí y alguien va y te dice, mira, aquí tenemos, te he preparado el dataset para que me montes un clasificador y con este framework lo pongas en producción. Ni mucho menos, ¿de acuerdo? O sea, muchas veces cuando llegas a una empresa, tú tienes que encontrar el dataset, vas a ver que los datos están mal, y aquí te voy a poner diferentes escenarios, ¿no? O sea, al final, no nos engañemos que la alfabetización del dato, como se dice en inglés, en la data literacy, es baja, es baja, es baja y ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, en estos que os queréis recambiar, yo propongo una regla del pulgar, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una entrevista y te dice el entrevistador, oye, aquí tenemos muchos datos, muchos, tenemos una de CSVs que alucinas, me pain, ¿vale? O sea, lo vas a pasar mal, ¿no? Si eres el único o un peor, ¿de acuerdo? Porque tendrás que encontrar, aparte de que vamos a ver cómo están de bien esos datos, tendrás que encontrar ahí el problema de machine learning a resolver, ¿de acuerdo? Cosas buenas, ¿no? Oye, tiene un equipo de tecnología, están en cloud, dices, bueno, hay, hay, hay esperanza, ¿no? Entonces, pero bueno, con la necesidad de data scientists, en grandes casos, nos vamos a encontrar este paradigma y empresas que vosotros pensaréis que son la leche en patinete están en un paradigma de data literacy bajo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que entender y muchas veces no saben qué problema de machine learning tienen que resolver. Esto es una de las cosas que hacíamos mucho en Explore AI. Entonces, deciros que ser el primero es duro, ¿vale? Es duro, es duro, pero más duro es si no tienes un equipo de tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un consejo que tuve que aprender en mis carnes en alguna empresa en la que trabajé, ¿de acuerdo? Y entonces dices, vale, vale, Carlos, ¿y yo cómo encuentro el problema de machine learning? ¿Vale? No está, no me está esperando, no es eso que llegue el primer día y me lo encuentre ahí mirándome a los ojos. Entonces, ¿qué hago, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en diferentes cosas, ¿no? Primero de todo, un problema de machine learning puede hacer dos cosas, ¿de acuerdo? A grandes rasgos. Uno, hacer más eficiente un proceso, o sea, bajar el coste operativo de un proceso, decir, oye, en esta empresa hacemos esto de esta manera, oye, pues si tuviéramos un algoritmo podría eficientar los tiempos de ejecución y el output, o sea, podríamos tener unas predicciones muchos mejores, o dos, ¿de acuerdo? Crear un nuevo procedimiento que te genere un nuevo ingreso, ¿no? Podemos optimizar un coste o generar un nuevo ingreso que no podíamos hacer antes porque no teníamos esas capacidades cognitivas, ¿no? Aquí teniendo en cuenta dos cosas, ¿no? Uno, trabajemos en preguntas, ¿no? Aquí digo preguntas porque todo problema de machine learning tiene que empezar con una pregunta y cuanto más concreta es, mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de narrow artificial intelligence, ¿no? Un algoritmo de inteligencia artificial hace una cosa, una, 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 ¿no? Lo digo muchas veces porque es una, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, oye, podríamos hacer un algoritmo que hiciera esto y lo otro y es que se empiezan a emocionar y dijimos, no, no, vamos a hacer una, que hacen una, ¿no? Estamos en narrow y que la haga bien, ¿no? Y que esa una sea muy importante para la empresa, ¿no? Lo que sería el contexto de artificial general intelligence seríamos, imaginamos nosotros, Que podemos hacer cosas, pues ahora estamos en una charla, luego vamos a dar un paseo, ¿no? Hacemos muchas diferentes tareas, ¿no? Entonces, útiles de responder, ¿de acuerdo? Y que son concretas, ¿no? Y luego comparemos eso, ¿no? Con lo que puede ser Human Work o las APIs disponibles, ¿no? O sea, no gastemos tres meses, imaginemos, en hacer un problema de clasificación de imagen o dos, cuando podemos empezar a hacer un MVP con una API ya sea de Google o ya sea de AWS, centrémonos en otras cosas, a no ser que ese problema sea muy core para la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, de esta parte, no hay un problema de machine learning esperándote, es muy importante, el dato está sucio, nadie te va a decir qué tienes que hacer, a no ser que vayas a un equipo donde ya esté el data consolidado y esto se parece al MOOC, la vida real, a una castaña, ¿vale? Un poco con la distancia, ¿de acuerdo? Porque ahí tienes la X al Y y todo algoritmo supervisado tiene sentido y todo encaja. Luego, la realidad, es un poco más duro, ¿de acuerdo? No, Carlos, hay una pregunta. Ah, sí. Sí, has comentado que, bueno, en general, el nivel de data literacy de las compañías, entiendo que en España aún más, es bastante bajo, ¿vale? y te has encontrado, por lo que has hecho casos en los que llegas de primerizo, entre comillas, ¿no? No tienen departamento de data science y entiendo que no tienen el problema definido y ahí, ¿qué te estás encontrando? O sea, ¿de dónde les sale a ellos la necesidad de contratar un data scientist o simplemente tienen una intuición de esto de la IA es la hostia y seguramente me va a hacer ahorrar costes o incrementar ingresos, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Muchas veces parte de la intuición, ¿no? Manager habla con manager y dice, oye, nosotros tenemos data scientists, tú no tienes, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Entonces, perdón que escenifique de esta manera tan clara, pero es que muchas veces las cosas son así de sencillas, ¿no? O abro el Harvard Business Review y veo que data es de new oil y yo exploto may oil o no lo exploto, ¿no? Entonces, lo que estoy encontrando es que mucha gente tiene la intuición de que tengo muchos datos y que algo se puede hacer. Sí, bien. Luego hay buenos managers que dicen, oye, que se están informando, bueno, cada vez vamos sabiendo más como sociedad, pero parte mucho más de la intuición y hay algunos que te dicen, oye, pues vamos a colocarnos a resolver ese problema, ¿no? Muchas veces eso parte del paso previo de cómo digitalizado está el sector en el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando en un sector como puede ser el turismo, pues cada vez eso está más digitalizado con tus campañas en AdWords, o sea, ya hay un trabajo previo, ¿no? Pero bueno, Hox, hablemos de la industria, ¿no? ¿Cómo digitalizada está? ¿No? Que tú sabes. Absolutamente, o sea, yo me estaba sintiendo muy identificado con lo que decías. Yo a la mayoría de la gente te voy a decir que tenemos muchos datos, muchos datos, evidentemente están en CSVs y lo del pain te lo aseguro, vamos, que empieza por ahí seguro, que si luego sacamos algo, pues está por ver, ¿no? Pero absolutamente en el sector industrial mucho es así y entiendo que eso, hay sectores más digitalizados como decías Fintech, pues seguros probablemente, turismo tal, que sí que están más avanzados y probablemente tienen más madurez en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y si queréis, es que si nos ponemos a hablar, salgan más preguntas, si queréis dejamos, las dejamos al final y hacemos buen coloquio. Yo encantado porque ahora seguro que de esta sale otra. Os estoy viendo por el chat con ganas de... Y entonces, ¿vale? Dices, oye, no hay un problema esperándome, tengo que encontrarlo y entonces cuando lo estoy resolviendo, construye lo más rápido, end to end, ¿de acuerdo? Itera rápido y comunica, ¿vale? Estos son tres consejos en uno. Sí, pero forman parte del mismo, ¿de acuerdo? Si sintetizamos al máximo lo que es un problema de Machine Learning, ¿de acuerdo? Primero tenemos unos datos, ¿de acuerdo? Nuestro CSV o base de datos, depende del contexto en el que estemos, protetiparemos un algoritmo, ¿de acuerdo? El 90 y pico por ciento de los casos supervisado que queremos que nos dé una predicción y esto lo que queremos cuando digo deployar es que sea útil en el proceso productivo y a partir de ahí trabajar en él, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Un ejemplo, ¡uy! ¿Qué algoritmo más bueno que he hecho? Lo voy a deployar. El tiempo que necesito para calcular esa variable en tiempo real es mucho superior a la petición de usuario. Vaya, ya no puedo utilizar esa variable. Volvemos a empezar, ¿no? O llegas a predicción. Enseñas las predicciones o imagínate, enseñas las predicciones a las personas con las que estás resolviendo problemas y dices, estas predicciones me resultan raras. Dices, ¡ah! Que es que hicimos una migración en no sé qué año y este campo no lo puedes utilizar porque cambiamos de A a B y tú dices, vale, pues esta variable la idea de quitar, ¿de acuerdo? Entonces, lo más rápido que llegues al final con un MVP, ¿de acuerdo? Lo mejor que podremos consolidar el conocimiento y ya tener un impacto en la empresa, ¿de acuerdo? Estos ejemplos son mucho más reales de lo que nos podemos imaginar, ¿eh? Porque estamos en este contexto muchas veces estamos en un learning en un learning by doing, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con cosas sencillas, cosas al final, cosas que tienen sentido para encontrar ese impacto, ¿no? Y para ver cómo generamos valor a la empresa. Es muy importante que se genere ese valor. Entonces, este sería en el construir end-to-end y iterar rápido, que es, oye, vale, ¿y qué pasa si yo dentro de esta comunicación, ¿no? No estoy en la empresa, ¿no? O imagínate gente que está buscando un trabajo, pues este consejo, si yo quiero comunicar para que me contraten, lo primero que hago al ver un currículum es, aparte de ver dónde estaba trabajando y qué ha hecho, es, si tiene un link de GitHub, es clicar en él y ver qué ha hecho, muchísimo más importante de lo que os podemos imaginar y que esté limpio y que no me haya puesto un Jupyter Notebook, que haya algún tipo de Readme, ¿no? Que haya esa pequeña sensibilidad. Segundo, ha hecho hackathons, ha hecho Kaggle, o sea, cualquier persona que tenga una madera de Kaggle, una entrevista le cae y tú dirás, oye, pero es que es muy difícil. Pues, se aprende y se va mejorando, La primera competición va mal, la segunda mejor y así sucesivamente, ¿no? Y tercero, hace cosas con comunidad, ¿de acuerdo? A mí una persona que venga de comunidad ya de Satur, les diría, oye, alguien que sacrifica 14 sábados para aprender es que tiene ganas, ¿no? Entonces, aquí hay un mix de, oye, buscamos gente senior y buscamos gente con ganas, ¿no? Y a la hora de comunicar también, evitemos, por encima de todo, sonar como un furby, ¿de acuerdo? Hay, ¿por qué digo eso y por qué soy tan claro? Hay mucha gente que esconde su falta de conocimiento en Machine Learning en hablar de manera compleja. Y lo decía Heyman, el profesor de física, oye, si no lo sabes explicar para tu abuela, es que aún no lo entiendes mejor, no lo entiendes bien, no lo entiendes bien. Entonces, seamos conscientes, ¿no? En esta parte de comunicación de no posicionarnos como, oh, nosotros, los data scientists, ¿no? De tener ese punto de humildad, de saber decir, oye, esto está yendo de esta manera, esto no, porque luego te encuentras en muchas entrevistas que la gente le pregunta cómo funcionan las cosas y empiezan a flaquear. Entonces, decir, oye, relajémonos, ¿no? Y empezamos a construir, ¿no? Y entonces, esto en el contexto de una empresa es construir en tu end y comunicar qué estás haciendo a los demás departamentos, ¿no? Y cuando estamos en el punto de buscar un trabajo en un cambio profesional, para mí, un buen GitHub y haber hecho cosas, ¿de acuerdo? Porque al final, cuando llegas a una empresa, lo que buscas es gente que te ayude a resolver los problemas, porque los problemas de datos en las empresas están por todos sitios, ¿no? Lo difícil muchas veces es encontrarlos. Y aquí un punto de humildad, para que no nos veamos retratados en lo que sería este furio. Entonces, más cosas, ¿no? Me hubiera gustado saber. Estamos en el paradigma Open Source, ¿de acuerdo? Gracias a Dios, ¿vale? Y esto no es una religión. ¿A qué me refiero, ¿no? Pues bueno, cuando yo empecé hace 6, 7 años, bueno, ya tengo 32, esto estaba, el conocimiento estaba cautivo a las empresas de software, ¿vale? All Enterprise Software. Estaba SaaS, estaba Vius, estaba MATLAB, estaba SPSS, ¿no? Con esos, vamos a decir, antes del Data Science, pues con esos modelos estadísticos, ¿de acuerdo? Más sencillos, ¿no? Luego pasamos, y tú aquí podías discutir, ah, yo uso SaaS, es mejor que SPS, Vius que MATLAB, ¿vale? Luego pasamos a lenguajes open source, ¿no? Tenemos R, tenemos Python, pues yo he vivido muchas discusiones de R es mejor que Python, Python es mejor que R, bueno, pues ahora casi todo lo estamos haciendo en Python, pues nos pasamos a Python y nos tendremos que pasar todos a Julia, entonces, es una pregunta, no lo sabemos, pero no hace falta que perdamos un punto en discusión, porque hay gente, y esto es como el fútbol, la dejes, la gente se vuelve un poco loca, y dice, por favor, déjate, déjate, ves aprendiendo, estamos en un paradigma open source, tenemos que volver a la comunidad, y tenemos que construir juntos, ¿no? Incluso discusiones aún más nicho, ¿no? Oye, ¿qué framework usas? ¿Qué TensorFlow es una mierda? ¿Qué Python es mejor? ¿Es que Tydeverse contratatable? Por favor, o sea, primero de todo, dudo que tú hayas contribuido a ningún repositorio público de los que estamos utilizando todos, ¿no? O sea, posiciónate, opinemos, ¿no? En qué es mejor, en qué es peor, siempre hay trade-offs, pero no caigamos en un fanatismo o en tener ciertas posiciones fuertes, ¿no? Decir, no, yo solo haré cosas con R o solo haré cosas con Python, porque a lo largo del camino todo evolucionará, es mejor que tengas una mente abierta y una mente dispuesta a aprender cosas nuevas porque el cambio llegará. Y es mejor no verte en una situación de que te digan, ay, tú decías que esto era mucho mejor, ¿eh? escenifico, ¿no? Pero es más una forma de mentalidad de cómo yo afronto el problema, ¿de acuerdo? Punto ocho, ya quedan menos, ¿eh? Ya quedan menos y con mil ganas de hacer un poco de tertulia aquí de sábado, ¿no? Aprende cada día y te va a pasar el síndrome del impostor, ¿no? Deal with it, o sea, aprende a gestionarlo, ¿no? Y ahora vemos el por qué, ¿no? Cuando hablamos de data scientist, ellos decíamos, esto es el unicornio, esto es un ser mitológico, y tú decías, ¿y por qué? Porque es un tío que sabe de ingeniería, de negocio y de estadística. Y este tío existe, digo, lo más probable es que no, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha pasado un poco con el data science es como si golpesa de la medicina. Dice, yo soy doctor, sí, sí, pero ¿usted qué cura? Corazón, es traumatólogo, ¿no? Entonces, cada vez la estamos viendo, ¿no? Que se está populando con diferentes perfiles estas interacciones, ¿no? Del diagrama de Ben. ¿De acuerdo? Y es lo que tiene sentido, ¿no? Que nos vayamos, ¿no? Pues, oye, entre business y statistics, pues hay un perfil de data translator, ¿no? Y está saliendo. Entonces, pero luego vas tú y te apuntas a un curso de reinforcement learning porque dices, ostras, esto siempre me ha hecho ilusión y te encuentras este gráfico. Y tú dices, la puñeta, ¿no? Dices, oye, eres saber de economics, de mathematics, de engineering, de computer science, de neuroscience, de psychology. Bueno, algo chapurreamos, ¿no? Y esto es el reinforcement learning, pues que aquí no hay experto en todo eso, obviamente, ¿no? Entonces, esto muchas veces dices, oye, pues que tampoco estoy en el state of the art del computer vision, que ahora se llevan las bits y no las CNNs. Chicos, es imposible estar en el state of the art en todas las materias, ¿de acuerdo? Habrá veces que alguien hablará y tú no sabrás y dirás, oye, acepta que no lo vas a saber, porque, pero trabaja cada día, ¿no? en catalán hay un refrán que me gusta mucho y soy de Barcelona, ¿no? Que es tota pedra fa pared, que se tradurde toda piedra hace pared, ¿no? Vamos a poner piedra sobre piedra en lo que sería el conocimiento y que no nos, overwhelming, que no nos, que no parezca demasiado grande todo lo que tengamos que aprender y a veces digan, no, tú eres experto en inteligencia artificial. O sea, es la primera falacia, es imposible ser experto en inteligencia artificial en todos los campos de la inteligencia artificial. Absolutamente. O sea, transformes CNNs y luego aplicar el negocio, tener impacto. Y dices, oye, ¿y cómo puedo hacer yo, ¿no? Para este aprendizaje día a día, ¿no? Y deal with the imposter syndrome. Twitter es una gran fuente de conocimiento, de estar al corriente, grupos, de WhatsApp, freaks, freaks, nerds, que puedes crear, ¿de acuerdo? Estoy en unos cuantos, el Slack de iSaturdays, Slack de diferentes comunidades, archive, mocks, revisar charlas, ¿no? Porque al final lo que te acaba pasando es que tu navegador tiene más tabs de los que se puede ver el favicón, ¿no? Y dices, ¿y yo cuándo me voy a leer todo eso? Y no puedes, no puedes, ¿no? Entonces, poco a poco, paso a paso, ¿no? Y luego, siempre hay el típico momento que dices, me voy a hacer un moca al mes. Ponte uno, dale tres meses, mastícalo, apréndelo bien, da una charla sobre ello, aprende, la mejor manera de aprender es enseñar a los demás y poco a poco, ¿de acuerdo? Y entonces, y otro consejo para mí es vital, ¿no? En esto, reflejando un poco lo que te puede atajar en el aprendizaje día a día o el síndrome del impostor es sé humilde, ¿vale? Y ya está, ¿de acuerdo? Esto es una foto, este es Trevor Hastie, no sé, es uno de los estadísticos más famosos, el creador de Lasso Rich Regression que tiene un libro último que sacó, es Computer Age of Statistical Inference y yo estaba por Stanford y digo, oye, pues aquí están mis ídolos estadísticos, digo, oye, pues le voy a picar a la puerta a ver el tío si se enrolla, ¿no? Y mira si se enrolló que nos sentamos aquí y nos pusimos a charlar de R, de las cosas que estaba haciendo él y las cosas que estaba haciendo yo, ¿no? Y yo digo, oye, si un world class, bueno, me firmó el libro y tal, he hecho un hilo aquí contando un poco la historia, digo, si un tío world class es humilde, habla conmigo, que vengo de la otra punta, por favor, dejemos de la complejidad, seamos humildes, ¿no? Y intentamos devolver a la comunidad, que es un poco lo que estamos haciendo aquí en AI Saturdays, ¿no? Y no sé si habías dado cuenta este póster de aquí, ¿vale? Esto es Montserrat, unas montañas de Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí estoy yo, en fanboy, le dije, oye, nos hacemos un selfie, esto es el Trevor Husky, ¿no? Y entonces, y luego te das cuenta que incluso que las cosas que tú tienes al lado de casa, tus ídolos se las ponen en la pared, ¿no? Esto es Barcelona y esto es Montserrat, ¿no? Entonces, y ya para acabar, décimo tip, mirando un poco al futuro y a las profesiones, ¿de acuerdo? Recapitulando lo que había hecho antes de que sale el médico y cada vez se va especializando más, dos puntos así muy claros que veo, o sea, hay una, habrá cada vez más, ¿no? Machine Learning Engineer, cómo ponemos los algoritmos en producción, ¿de acuerdo? Eso es un punto muy candente y una necesidad que tienen muchas empresas, es lo que se llama el MLOps, Machine Learning Operation, ¿vale? Está el DevOps, que es el que pone las cosas en producción, pero los algoritmos, ¿no? Y ahí hay mucha gente muy buena de DevOps, bueno, Smart Protection, tenemos una crack, Alicia, pues que estamos enfocándonos en este tema y luego hay otro que yo veo mucho es Applied Data Scientist, ¿vale? Quizá Amazon muchas veces algunas de las ofertas de trabajo pone eso, ¿no? Que es dónde están los problemas de Machine Learning porque no es trivial encontrarlos, bueno, no es trivial resolverlos y tampoco no es nada encontrarlos, ¿no? Y dentro de lo que serían los topics del Machine Learning hay uno que no sé si conocíais que es el Causal Inference, ¿de acuerdo? Es uno que yo recomiendo empezar a leer, ¿de acuerdo? En el sentido de, no es tan fancy, o sea, no es como las Gans que haces un GIF y la gente se vuelve loca, pero al final muchos de estos algoritmos aprenden de correlaciones y como todos sabemos correlación no implica causalidad, ¿no? Que dos vectores apuntan en la misma dirección no significa que uno a causa al otro ni diferencia, ni al revés, ¿no? Hay correlaciones escurias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Que nosotros como humanos somos muy buenos estableciendo relaciones causa y efecto, ¿de acuerdo? Pero las máquinas no tanto, Este será el siguiente gran salto, ¿no? Entonces, este es un libro un poco más filosófico, ¿de acuerdo? De estos que hay que masticar, estos como Kahneman, Think Fast and Slow, pensar rápido, pensar despacio, y este es más como un libro de, para universidad, ¿no? Primer curso, introductory course. Y nada, y me gustaría cerrar con una reflexión, ¿de acuerdo? Esta es la tabla que más miedo me ha dado en el mundo la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Es porque da miedo a las figuras cuadradas? No, es por esta fila, ¿de acuerdo? No sé los que jugan, conocéis los juegos 5 contra 5, estilo League of Legends, estilo Dota, ¿de acuerdo? Esto es OpenAI, rompiendo más moldes, ¿de acuerdo? Y esta es la tabla que pusieron en su blog, ¿de acuerdo? Está aquí, de cuánto entrenaba el modelo, ¿no? Entonces, cuando ellos, claro, tenemos que entender que un videojuego es una simulación, ¿de acuerdo? Entrón en una simulación y la podemos paralelizar, ¿de acuerdo? Y podemos hacer que una máquina juegue muchos videojuegos a la vez. Entonces, aquí, ¿vale? Por cada día que pasaba, ¿de acuerdo? La máquina jugaba 180 años, 180 años al Dota, ¿de acuerdo? El Dota, este era el Dota 2, ¿vale? Y aquí me pregunto si yo aprendo día a día, ¿no? O sea, entonces, aquí la reflexión es cuando más podamos simular entornos reales, ¿cada cuánto nos vamos a quedar nosotros desfasados? ¿De acuerdo? La primera vez que reflexión, da un poco de miedo, pero bueno, hay que saber que si estamos en AI Saturdays, estamos eligiendo el bando correcto, el de las máquinas. Un poco de broma antes de finalizar. Y nada, aquí los tips, me podéis encontrar en Twitter, contesto e-mails y encantado de preguntas y hacer un poco de coloquio. Muchas gracias. Pues, no sé, me ha parecido súper interesante y un resumen que creo que ahora que, o sea, para que sepas un poco en este que están los proyectos, la semana que viene tiene el Demo Day. Entonces, o sea, ya los tienen bastante perfilados, pero creo que ha habido unas cuantas cosas que les das un buen contexto para decir, vale, esta persona que ha hecho proyectos y que dice, jocos, tenemos un planteamiento o tenemos una idea de cómo se puede llevar esto a práctica, ¿cuál es la realidad de las empresas? Porque en mi caso particular, por ejemplo, yo tengo, o sea, soy ahora mismo una especie de freelancer contratando a gente y demás en temas analítica de datos y lo que has dicho de Data Literacy es muy cierto. O sea, hay gente que tiene intuiciones de hacer cosas con datos pero no tienen ni idea de por dónde empezar. Dice, yo quiero una GAN. Tú no quieres una GAN. O sea, no, entonces hay que como dirigir bastante los tiros, ¿no? No sé, me ha parecido muy interesante y de hecho el fanatismo con las herramientas que mencionabas, ¿no? El hecho de decir, tienes R, tienes Python, tienes Julia, o sea, no sé, al final creo que pasa un poco el mundo del software en general, o sea, creo que también tiene que ver con lo que uno ha aprendido lo primero. O sea, no sé, hay gente que ha aprendido primero C y dice que C es la leche, luego hay gente que ha aprendido Java y lo mismo, entonces, no sé, no sé si es algo específico de este sector de la informática en particular, pero sí es cierto que nos solemos tender a aferrar a aquello con lo que tenemos nuestro amor a primera vista o nuestra primera relación, ¿no? Por así decirlo. No sé, es curioso. No sé, vamos a ver si hay gente que tenga preguntas o lo que sea en chat. Eso, si queréis escribir o incluso poner con micro y demás, adelante. A ver si a algunos se lanzan en vez de usar el chat ya que es la última. ¿La última? La última. Bueno, mucha suerte a todos en el Demo Day. Consejo, que lo entienda cualquiera que haya venido a la audiencia. Siempre una buena metáfora, tiempo ayuda mucho. Sí, ya les hemos instruido un poco en la venta conceptual y que lo hagas simple y que se entienda porque, sí, lo que dices, todos tendemos a tener un riesgo de generar complejidad y no tiene que ser el objetivo. Así que... Carlos, yo tengo unas preguntas, bueno, un poco con respecto a lo que estamos hablando como tal. Más que todo sobre el trato con el cliente de... ¿Te puedo compartir? Así os veo a todos ya. Yo soy un novato, por decir así, en el mundo de Data Scientist y ahorita me estoy pegando con... Bueno, recién empiezo en el mundo de tratar con el cliente como tal y a veces yo tengo el enfoque que, por ejemplo, muy buena conferencia, me gustó porque lo dejaste todo súper importante, los tips súper importantes pero súper simples y es que yo intento hacer lo mismo frente al cliente y claro, tú haces algoritmos que pueden ser complejos o no o análisis complejos pero siempre al cliente intentas entregárselo simple y que lo vea fácil. Pero, no sé si te ha pasado y es un poco la pregunta, cuando tú le entregas cosas que se ven muy fáciles al cliente a veces él tiende a pensar ah, ok, pues, era súper fácil lo que tenías que hacer, ¿no? Y... y te dejas ahí en el sentido de que él no percibe que has realmente aportado a lo que ellos te pedían, no sé si me voy a entender. Sí, ¿no? Es... ¿cómo hacemos percepción de valor cuando la simpleza es bandera, ¿no? O sea, entonces, aquí dos cosas, ¿no? Bueno, aquí siempre se ocurre, ¿no? Las cosas simples, o sea, llegar a la simplicidad es muy difícil, ¿no? O sea, ¿no? Es el dibujo ese de Picasso que hace un toro y luego hace un toro con dos líneas y dices es un genio, entonces, ¿qué dos cosas? Y luego empiezo con dos reflexiones y te respondo, ¿no? Y luego que cuando llegas a una cosa, yo digo, la vida está llena de obviedades no evidentes, ¿no? O sea, hay cosas que son obvias pero cuando es tan simple que es tan bueno, o sea, no se ve de primeras, o sea, no es evidente, ¿no? Entonces, aquí la conce... ¿cómo trasladamos la percepción de valor, ¿no? Uno, en el caso siempre es... En el caso que tú me estabas planteando supongo que debía ser un algoritmo supervisado que tú le dices, oye, toca esa tuerca y ya te cambia todo lo que está funcionando, ¿no? Es primero todo, tener una métrica al empezar esos proyectos de analítica o un KPI, una métrica objetivo de referencia, ¿de acuerdo? Decir, oye, vamos a optimizar eso y gracias a nuestro modelo o nuestro nuevo proceso hemos pasado de 10 a 12 o de X a X más y cómo esto te influencia a ti como negocio, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué percepciones de valor puedes dar, ¿no? O sea, cómo cambia la mentalidad en la empresa después de haber hecho un proyecto contigo, ¿no? De decir, oye, ya la gente está mucho más enfocada en el dato, ¿no? Hay como diferentes fuentes de percepción de valor, ¿no? Yo lo que siempre he intentado cuando hacía proyectos para empresas es decir, oye, dónde estábamos a dónde estábamos, ¿no? Le puedes poner la jerga inglesa que quieras, ¿no? Así, si tu vi o cualquier cosa así un poco fancy, pero decir, oye, cómo tener un nuevo proceso a través de analítica, analítica avanzada, machine learning, te ha ayudado a ti a mejorar y cómo eso ha impactado en tu PNL, en tu cuenta de resultados, ¿no? Esta sería una y luego las otras cosas adicionales que lleva a tener un proyecto más transformador para la empresa. Vale, perfecto. Sí, sí. Si tienes más preguntas, dispara, ¿eh? O sea... Sí, 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 no, le daré pocas vueltas y si nadie pregunta, pues te dispara como tal. Pero sí, sí, tienes mucha razón. Si me quieres escribir un mail, yo encantado. Perfecto, gracias. Vale. Mientras Dani se va pensando más posibles preguntas en caso de que las tenga, no sé si hay alguien más que tenga preguntas o que quiera lanzarlas por chat o lo que sea. Yo tengo una, Beñat, perdona que te interrumpa. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Hola. ¿Cuál es el nombre que aquí pone Doron Solo. perdona, perdona, Asir. Ah, hola, Asir. Mira, a mí me ha llamado bastante la atención el ejemplo del tip que has dicho de si la empresa tiene CSVs, ¿no? Estoy en una entrevista de Data Science, ¿no? Eso hace un MEC. Y a mí, lo que me hace un MEC de lo que has dicho es que si una empresa tiene CSVs y no una base de datos, ¿vale? ¿Cómo piensa en un modelo? Y esto quiero que contextualizarlo, ¿vale? Hacia donde voy. Lo siguiente que has dicho ha sido que prácticamente, bueno, y esto lo hemos hablado en la comunidad, el 99% de los modelos que se utilizan son supervisados, ¿vale? Y eso lo que yo deduzco es que prácticamente tú tienes tus hiperparámetros y no ha habido mucho cambio, ¿vale? Porque al final son los modelos supervisados, Toda la revolución ha ido con el Deep Learning, bla, bla, bla. Y lo siguiente con lo que me ha quedado es que cada vez la capacidad de cómputo es mayor, ¿no? Y es ahí donde se está explorando y se está llegando, ¿no? Entonces, a veces entra la dicotomía de, bueno, o yo me puedo centrar más en entender bien los modelos o en entender también la tecnología y la infraestructura que cada vez es más compleja, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría entender o cuál sería tu tip, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido esta comunidad de Yai y nos hemos centrado mucho en puro Machine Learning. ¿Cuál sería el siguiente step? Centrarte a entender mejor todas estas tecnologías porque al final un modelo supervisado lo vas a tener que poner en producción, ¿no? Y al final la tecnología está cambiando más. Entonces, está habiendo una especie de babotismo hacia el Machine Learning y deberíamos ser más humildes y centrar también toda esta parte de Data Science a esos tasks de un Data Engineer de esa tecnología etc, etc, ¿no? Es un poco la observación y el pensamiento que he tenido cuando te estaba escuchando. Sí, muy acertado, ¿no? Así es. O sea, empiezo a desarrollar y me vas preguntando y hacemos un poco de coloquio. O sea, en la frase de decir, oye, es que me ha pasado algunas veces, ¿no? En el sentido de cuando estás en una entrevista, ¿no? Y dices, aquí tenemos muchos datos, tenemos muchos CSVs. Entonces, yo ahí ponía el warning, ¿no? Entonces, las... Pero claro, si solo tienen CSVs, como un poco bien apuntas, el camino de mejora es ad infinitum, casi, ¿no? Digo, no le hagas... No le digas que no, simplemente te aviso que vas a sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta me la has orientado al siguiente paso, ¿no? Vamos a contextualizar como estamos haciendo en el debate que estábamos haciendo antes con Fox, decir, oye, esta es la realidad de muchas empresas, ¿no? Y cómo pueden empezar a tener ayuda, ¿no? Yo creo que aquí hay dos grandes partes, ¿no? Es la parte de tecnología, ¿no? De cómo digitalizo y cómo lo más tecnológico en mi proceso productivo, ¿de acuerdo? Y voy teniendo los registros y le doy importancia al dato, ¿de acuerdo? Que eso es una de las cosas que tú estás diciendo, decir, oye, no me tengo que ir al deep learning, ¿no? Era 99% supervisados, pues, y el 90 y pico que se usa, no más, tabular, ¿no? Entonces, hay una parte de tecnología de decir, oye, vamos a tener bien una base de datos, vamos a tener bien un entorno cloud, vamos a recoger todos los eventos que son importantes, ¿no? Y luego hay otra que es, vamos a decir más data science, data analytics, de empezar a tener lo que puede ser quizá esa capa de business intelligence, o sea, ¿cuál es el dashboard en el cual yo miro cada día como manager o CEO de la empresa para saber que está yendo bien o está yendo mal? Entonces, estos serían como dos pasos previos, ¿no? Pero muchas veces hay gente que dice, oye, un data scientist hará todo esto, ¿no? Veíamos ahí el triángulo porque estamos hablando de tecnología, un poco de negocio, analítica, y luego a ti te contratan para el tema de estadística, algoritmo, dato, ¿no? Entonces, yo para mí uno de los siguientes pasos es empezar a solucionar problemas reales, ¿de acuerdo? A mí eso es lo primero, o sea, si alguien quiere hacer un cambio profesional, que vaya a alguna empresa y empiece a solucionar cosas reales, o sea, está muy bien hacer mocks, pero donde tienes años de experiencia y has visto gente solucionando cosas y dices, vale, esta persona, si viene mi equipo, ya, ¿no? Podemos decir entre comillas, viene llorado, entre comillas, ¿no? Viene llorado de casa, ¿no? Ya ha visto lo duro que es, que el algoritmo es como, no sé, un día, la metáfora, ¿no? Al final, el trabajo previo de tecnología, dato limpio, analytics, entender tu problema, llegar a esa matriz que esté bien representada tu problema, es como en un partido de fútbol, ¿no? Hacer todo el trabajo de campo y quedarte en la puerta del área. Al final, el algoritmo es chutar a puerta, ¿de acuerdo? Tú puedes chutar a puerta desde donde quieras, desde el córner, desde medio campo, pero hay que hacer gol, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo con esto y el siguiente paso para mí sería empezar a solucionar problemas reales, ¿de acuerdo? Si tu camino es quererme poner con el tema del data science, hay una gran necesidad de data engineers, muchísimos, muchísimos, se necesitan muchos, ¿de acuerdo? Por el pipeline de datos, Porque además queda como un terreno neutro, ¿no? Tengo que saber de datos y tengo que saber de tecnología, ¿no? Y los que sabemos de datos y los que saben de tecnología estamos ahí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, pero aquí, ¿quién está? Entonces, a mí me parece una gran, una gran proyección profesional a la cual abordar, ¿no? Y ahí sería mezclar cursos de data science más, vamos a decir, cursos de certificaciones a AWS para empezar, a AWS, Google Cloud, pon el que te apetezca, no me paga Amazon, aunque es sponsor, gracias a Amazon, seguro que Jeff lo está escuchando, no es un poco de broma, pero sí, sí, no sé si he respondido tu pregunta, si ya lo tienes o alguna otra. No, estoy completamente de acuerdo y, o sea, yo también lo creo, ¿no? Y creo que es un poco donde tenemos, o sea, es que todo depende, ¿no? Un poco si el rol de data science va a empezar a extenderse hacia ahí o va a haber una especialización también dentro de ese área, pero es una observación a la que he llegado y me parece realmente interesante, ¿no? O sea, hacia dónde va, hacia dónde va a tirar. Pero si va a ser, en línea de lo que decías también, bueno, lo que observamos también de los tips, ¿no? Y lo que se ve en el mercado es que el data scientist es una posición muy generalista, realmente, aunque parezca súper de nicho para alguien que está fuera del sector, ¿no? Realmente es súper generalista y seguro que... Pero es como habla el negocio, que es el punto. Entonces, creo que deberíamos de tal vez hacer una autocrítica, porque, ¿no? O sea, si la gente habla de data science es por algo y resulta que los que habrán estado acuñando el término... O sea, que sí, pero que digo que al final, o sea, me gusta mucho el tema de hay que marcar goles y además hay que marcar goles con futbolistas, no con robots. Entonces, creo que luego al final en la industria están pasando ciertas cosas y creo que también tenemos esa necesidad de ser críticos, de ver a dónde vamos y cómo lo hacemos mejor, ¿no? Simple... Y luego el hype, no sé, los vídeos de Boston Dynamics no ayudan, no ayudan, bailando, backflip, la gente va muy perdida en ese sentido, decir, eso es inteligente, ¿no? El de Navidad que hicieron bailando, que creo, todos lo hemos visto, esto no, esta piedra no hace pared, ¿sabes? Porque dice, oye, esto es ella, entonces tendremos robots en la empresa, poco a poco, poco a poco, el 90% o 90 y pico es software, hardware hacen muy pocos. Perdona, ¿eh, Fox? Dí, 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 No, creo que hay mucha gente de negocio también que si se le acerca al concepto puede estar más dispuesto a poder adoptar soluciones que vengan de la data science, porque si no, el abismo parece brutal, ¿no? O sea, parece un campo super ajeno donde están empresas tipo Boston Dynamics solamente, entonces, tú lo vas a aplicar, el objetivo es que lo aplique cada uno casi en su día a día en empresas reales, ¿no? Y ahí está la evolución de la data science teórico un poco al aplicado, en el que desconozco cómo está la formación un poco reglada, sabemos lo que hacemos en Aisaturnis, ¿no? Pero desconozco cómo están los masters más reglados en este sentido, porque, bueno, tú mismo has dicho, Carlos, que la vida real no tiene nada que ver con un MOOC, ¿no? Pues eso, da la sensación de que esa brecha es bastante grande aún. Bueno, en línea a eso hay masters que están saliendo, yo colaboro con uno de The Valley que es más de unir esos dos mundos porque o la gente se va a ver vídeos de André Wengi o ve conferencias bla, bla, bla que nadie te explica bien, ¿no? Entonces, bueno, están saliendo estos masters más aplicados, vamos a decir, de unir mundo negocio, mundo data, mundo tecnología para que empiecen a tener impacto. Es que lo más frustra, es que me acuerdo, quien me lo dijo me hizo mucha gracia, en el contexto de Machine Learning me dice uno yo tengo más pilotos que Iberia, ¿no? Porque al final todos acaban siendo pilotos o sea, te hago un piloto de Machine Learning para esto o para lo otro y digo, pero ¿dónde está el impacto como lo aumentamos en producción, ¿no? Es un poco el objetivo que tenemos que tener todos en mente en empresa. Si quieres hacer research pues es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Sí, aunque en este sentido yo creo que este problema de la percepción del Data Scientist generalizado también viene por la falta de Data Literacy, ¿no? Al final, si una empresa no sabe lo que puede aportar un Data Scientist va a pedirle cualquier cosa al Data Scientist. O sea, lo digo porque yo también lo veo en mis cartas, o sea, quiero decir, hay gente que dice tú haces temas de datos, ¿no? Entonces puedes hacer temas de NLP, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer nada, dices, a ver, a ver, wey, wey, echa el freno. Entonces, sí, no sé, o sea, no sé cómo podría ser la transición para que haya una educación que sea como de tener quizá esas bases que sí pueden ser más de MOOC, ¿no? O un MOOC incluso más práctico, ¿no? Creo que el propio Andrew Engie ya hizo alguna formación de qué cosas se pueden aplicar de Machine Learning a la vida real, ¿no? Para que de ahí se empiecen a tener nociones de eso, ¿no? Lo que decías, así, exacto, del punto de decir que tú tengas pues eso, Data Engineers y que ese Data Engineers sepa que pues ese perfil más de DevOps técnico que esté orientado a generar pipelines de datos es no específico, ¿no? Y que luego otra persona más matemática, estadística, que es la que conoce los conceptos de base de las matemáticas sea la que plantea estos modelos, ¿no? No sé, creo que, no sé ahí cómo se podría hacer la labor para que eso, hacían esos managers tengan esas ideas, esas ideas base para que sepan contratar porque al final pues está bajo su potestad, ¿no? El hecho de decir hola, yo emito estas contrataciones para que luego pues esas sean consistentes con lo que yo necesito de negocio. Yo creo, Ibeñad, es un poco lo que hemos dicho de cara al Demoday también, y la punta que ha hecho Carlos, o sea, que se entienda, o sea, yo creo que hay que elaborar el lenguaje de los negocios que es al final quienes van a contratar, ¿no? Y traducirlos a KPIs que usen y que de verdad les impacten, o sea, me da igual a la conciencia o al bolsillo, ¿eh? Es indiferente. Pero que eso, que sea traducible y si la gente ve best practices y aplicaciones que han derivado en retornos positivos después, la gente va a contratar porque es lo que les interesa. Así que... Sí, aquí hay una cara de la moneda es gente ajena que se vaya formando para desmitificar, ¿no? Hay gente fuera que viene y la otra es perfiles que ya están en el mundo del data que hablen mejor y que se expliquen mejor. O sea, no vamos a decir que todo es culpa de los demás porque la complejidad es casi una bandera muchas veces. O sea, y cuando desgranas lo que han hecho ciertos data scientists, pues al final, como estabas comentando tú, Daniel, son cosas simples bien enfocadas, ¿no? Y oye, pero es que va un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que estoy haciendo en Smart Protection pues es un programa de Data Literacy donde se van dando charlas de Machine Learning para que todo el mundo en la empresa entienda de una manera práctica y sencilla porque se puede hacer práctico y sencillo que es el tema del AI, que es el tema del Machine Learning, cómo nos ayuda a mejorar como empresa, ¿no? Entonces, ahí vamos haciendo todos nuestros pinitos, pero sí, sí, no olvidemos nunca en ese punto la autocrítica y, bueno, y también el hype que hay alrededor. Exacto, que básicamente lo que estás haciendo es evangelización pero que luego si te pones AI Evangelist pues ya estás contribuyendo al hype también, ¿no? Así que, no, 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 nos vamos a pasar. Así que, vale. Y bueno, no sé, Manol, Sergio, Sana, Chavín, Juan José y otros más que hay por aquí, ¿alguien más? ¿Ha sido una pregunta más? ¿Últimas preguntas? Sí, que se anime un último y damos por cerrada la charla. Ya tenéis el email y el Twitter de Carlos que está bastante activo así que estamos tres presentes. Hola, buenas, yo también me llamo Dani. Un poco hablando, siguiendo con la idea de la complejidad de todos los perfiles y la variedad de, en un campo tan interdisciplinar, una duda que siempre me surge es ¿con qué nivel de profundidad en cada una de las disciplinas podemos esperar que tenga una persona, por ejemplo, que empiece a buscar un trabajo en el ámbito de Data Science y tal, porque al final cada, o sea, te metes a profundizar dentro de Supervise, dentro de tal categoría de algoritmos, de tal categoría de modelos estadísticos y hay una cantidad de información y de complejidad prácticamente infinita porque cada aspecto en sí es el ámbito de trabajo y desarrollo de un científico, de un ingeniero o de lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto podemos, o sea, digamos, cómo saber cuándo conformarte de decir, bueno, a lo mejor yo sé implementar un clustering jerárquico pero sé que luego hay diversas formas de implementarlo o diversas formas de tratar estadísticamente los datos, o sea, ¿cómo identificar tú mismo, ¿no? ¿Cuál es un nivel satisfactorio, por así decirlo, de justicia? Esto por ponerlo en contexto, Carlos, Daniel lo pregunta porque es neurocientífico, ¿vale? Entonces, por eso. Tú la de reinforcement learning, la bola de neuroscience, ahí vas bien. Sí, por lo menos los conceptos básicos están asentados. Bueno, la pregunta es ¿qué grado de profundidad necesito para ser data scientist, vamos a decir, o para considerarme yo, o... esa sería, ¿no? Un poco entonces muy buena, o sea, al final aquí hay dos cosas, ¿no? Lo que sé y lo que puedo aprender, ¿no? Entonces, al final un data scientist tiene un toolbox, vamos a decir que es un conjunto de modelos que domina, ¿de acuerdo? Como si fueran herramientas y decir, mira, esto soluciona esto, esto soluciona lo otro, ¿no? Y luego la capacidad que tiene de ampliar su toolbox cuando le ponemos bajo presión, ¿no? Esa capacidad de aprender. Entonces, lo que estamos, en el paradigma que estamos para tener aplicabilidad en lo que puede ser una empresa elegida de azar en España, saber cómo enfocar un problema tabular y cómo conseguir buenas predicciones, ¿de acuerdo? Si tú vas a una empresa y sabes conceptualizar más el problema de machine learning que es encontrarlo y poner las variables y lo que yo quiero predecir y sabes maquetear con un XGBoost, ¿de acuerdo? Sabiendo lo que implica, sabiendo... Porque a veces nos olvidamos muy bien de, oye, cómo hago bien una cross-validación, cuál es mi métrica de evaluación, cómo entreno sin tener leaks, ¿no? En diferentes conjuntos vas vacío, no hace falta que te sepas el status de AR en deep learning, o sea, si quieres tener impacto en una empresa real hoy en día, ¿no? Entonces, para ello, pues, una parte muy importante es empezar a trabajar con algunas empresas, bueno, tú como neurocientífico decir, oye, y aquí encadeno con otra cosa que puede ser que, oye, la gente inteligente siempre duda y los que no saben tanto se tiran para adelante, ¿no? El Dunning-Kruger el fake ese, ¿no? O sea, tirémonos un poco para adelante, intentemos resolver y cuando ya estamos resolviendo acabaremos encontrando la solución, ¿no? Entonces, para mí es, oye, saber conceptualizar, para coger la profundidad y saber conceptualizar muy bien un problema y eso muchas veces es learning by doing, ¿de acuerdo? En un MOOC crear ese problema te viene dado. Dos, saber aplicar algunas técnicas tabulares sabiendo, entendiendo bien todos los detalles y, bueno, tú como neurocientífico y con esa base científica dices, oye, hay que bajar la partícula y luego otra cosa que también ayuda mucho es probar de hacer algún cable, ¿de acuerdo? Aunque suene muy lejano, tú veas ahí la gente que es muy buena, etcétera, etcétera, se aprende muchísimo, muchísimo, o sea, y apúntate a un cable tabular y empezarás a coger código, ideas de gente y será una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Entonces, resolver o intentar mirar de resolver algún problema real, dominar al menos bien una forma de resolución de un problema tabular y la otra, si no tenemos este problema real, pues yo empezaría haciendo algún tipo de cable. Genial, gracias por el consejo. A ti, un placer. Ya tenéis reto siguiente, chavales, por si no era suficiente el Demo Day, ya caben. Y haced cosas en equipo, siempre es muchísimo mejor, en data y cualquier cosa, o sea, de los que salgáis ahí, si os ponemos, oye, hacemos los cuatro que hemos hecho el Demo Day y hacemos un cable del conjunto a ver qué pasa, me parecería una bonita forma de continuar, o sea, no, que cuando te ves tú solo con esos problemas y dices, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, mira, yo os voy a poner una cosa así un poco friki, pues bueno, pues cuando hago cables con amigos, Miguel o Tala, que son de los 11.30 y Saturdays, pues bueno, pues quedamos el sábado por la mañana y hacemos como 6-8 horas juntos y luego ya cada uno se va a su casa, ¿no? pero bueno, pues en ese de esos tienes tu espacio de aprender más y que te aporta un montón, ¿no? Crear esos slots y hacerlo con demás personas. vale, pues no sé si hay alguna pregunta más o si, no sé, si queremos dar algo más de tiempo. Hola a todos, bueno, soy Manol, lo siento, no tengo cámara en este ordenador, pero estoy en el siglo pasado, sí. Bueno, sobre todo quería preguntarte, Carlos, a raíz de esto de Kaggle y hacerte un buen GitHub y así, yo trabajo en una empresa de simulación y bueno, pues surgió un proyecto de aplicar Machine Learning a lo que es la simulación y bueno, me tocó ponerme a aprender y vamos, con eso llegué aquí hasta Aturdays y bueno, esto y sigo aprendiendo, de hecho. El problema que tengo yo particularmente a la hora de hacerme un GitHub todo lo que hago de mi proyecto está bajo confidencialidad, entonces realmente no puedo hacerme un GitHub con los casos reales con los que trabajo, entonces claro, y tampoco considero digamos una tarjeta de presentación de alguien que ya lleva un tiempo dedicándose a esto pues tener en su GitHub los mock que tiene todo el mundo. Entonces tenía esa duda que te quería preguntar o pedir consejo de no sé si igual tirarme hacia Kaggle y hacer un GitHub basado en supuestos de Kaggle o no sé qué opción. vale entiendo entiendo perfectamente o sea un mock que pensemos que tiene todo el mundo no significa que lo tenga todo el mundo ¿de acuerdo? o sea en Smart Protection no sé lo poco que llevo pues ya hemos visto 150 currículums de Data Scientist y te digo que la gente que tiene el Machine Learning de Coursera y el Deep Learning de Coursera se llega al 5% me pongo contento ¿de acuerdo? el que tenga los dos o sea ahí mantengámonos agnósticos porque pero entiendo perfectamente entonces en una pregunta ¿qué simulas? ¿es temas de tránsito o de qué va? no es propiedades de materiales de nuevos materiales propiedades vale a ver una de las cosas que podías hacer ¿no? no obviamente estás debajo de un NDA no sé exponer el proyecto pero podías aunque parezca una tontería decir oye yo ¿por qué voy a explicar cómo funcionan los diferentes algoritmos de simulación que estoy haciendo en otro contexto? no te lo puedes llegar a imaginar la gente que le puede resultar interesante ¿no? decir oye los tres algoritmos de simulación que usas tú en tu día a día ¿no? ¿cómo los puedo explicar de una manera sencilla aplicado quizá a un problema más del día a día ¿no? que esto puede ser un repo en GitHub o un post en Medium o sea yo por ejemplo con lo del cómo estimar el número de contagiados totales y dije yo en mi casa aquí o sea aquí y esto se viralizó se ha utilizado en diferentes sitios y nunca sabes a dónde va a llegar ¿no? o sea hay como dos tipos de personas los que crean y los que consumen ¿no? cuando consume sabes lo que pasa y cuando crea no tienes ni idea y no lo intentes aproximar ¿no? entonces puedes darle una vuelta de todo ese conocimiento que ya tienes de cosas de simulación como lo puedes explicar a los demás ¿no? entonces yo ahí vería ¿no? que puede ser un poco más GitHub o puede ser un poco más Medium y seguro que en el Medium de AI Saturday se lo publican vamos que siempre siempre va bien ¿no? y entonces a lo que es Kaggle sí 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 se aprende mucho o sea todos aprenden y yo yo lo yo lo recomiendo ¿no? y si sacas alguna medalla pues bueno ya tienes una acreditación que que ahí se queda o sea vale y siempre la tienes ¿no? entonces yo intentaría pero no olvidemos de decir oye los MOOCs que creemos que lo ha hecho todo el mundo no los ha hecho todo el mundo sabemos cosas mucho más interesantes de las que nos queremos intentemos explicarlas ¿de acuerdo? de una manera sencilla de una manera útil y como tercer punto hacer Kaggle hackathons es de las principales cosas que cuando tienes un currículum para Data Scientist miras ¿no? y además es una cosa que siempre siempre se pregunta pregunto en las entrevistas ¿no? incluso ¿cuál es el libro que te estás leyendo ahora? ¿qué curso? ¿no? preguntas también de inquietud porque lo final que quieres es gente inquieta que tenga esas capacidades de aprender sí ahí diría Carlos lo has comentado antes también el tema de Twitter que creo que bueno tú eres muy activo en Twitter también ¿no? y Malón no sé si tú estás en Twitter o no pero yo creo que sí que viene bien para conocer gente de la comunidad y ver que postean etcétera o sea para ver la inquietud que tiene la gente y por dónde van los tiros ¿no? yo creo que puede ser potente también así que ahí empieza por seguir a Carlos y a partir de ahí es más fácil yo quiero y Malón leer el post de algoritmos de simulación que vas a escribir me haría mucha ilusión vale vale te lo pasaré muchas gracias a ti así que vale chicos pues bueno hemos tenido bastantes preguntas Carlos e insisto en que somos vascos ¿vale? y esto no es tan habitual así que bueno esto es buena señal es que ha gustado la charla es que ricasco a todos o sea Suri muchas gracias como tenéis vosotros y bueno pues hasta otra Carlos quedamos a tu disposición en Anísa Turrides Euskadi para la sesión física nos la apuntamos también ¿vale? estará bien bien nutrida gastronómicamente también esperemos así que no te preocupes y bueno chicos Escarcasco ánimos esta última semana y bueno a darle caña exacto para lo que necesitáis eso tenéis a Carlos nos tenéis a nosotros y bueno podéis molestar a quien sea necesario siempre con educación bueno muchísimas gracias Carlos de verdad por compartir a vosotros a vosotros ha sido un placer agur chau 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 Gracias.